Dolor de muelas, el dolor más intenso e insoportable también puedes leer, cómo aliviar el dolor de muelas y remedios naturales para el dolor de muelas. Uno de los dolores más comunes, intensos e incontrolables es el dolor de muelas. La odontalgia o dolor de muelas aparece en general de manera repentina y limita enormemente la capacidad de actuación de la persona que lo padecen. Este dolor es constante, sordo, intenso y presenta crisis de aumento de la intensidad. Diversos factores que pueden agravarlo como alimentos excesivamente fríos o calientes, dulces o masticación intensa. También en ocasiones la odontalgia se puede acompañar de otros síntomas que pueden dar una pista del origen del mismo, como la gingivorragia, sangrado de las encías, dolor a nivel del oído, mucosidad abundante y espesa o fiebre. ¿Qué hacer para aliviar el dolor de muelas? Los dolores de muelas se producen a causa de una estimulación de la raíz nerviosa por agentes térmicos, mecánicos o químicos, que irritan el nervio y el cerebro lo percibe como un estímulo doloroso intenso, de inicio o bien brusco o bien insidioso, y que aumenta. Pueden estar originados por diversas causas, algunas de ellas ajenas a la patología odontológica. En general son debidos a una pulpitis, esta es una inflamación de la cavidad pulpar del diente, parte interna de la pieza dental donde se hallan los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas, según el sitio mapfre.com. Según el odontólogo romano Carnevale Arellano el dolor se irradia ya que las terminaciones nerviosas son compartidas por las raíces de los nervios de los dientes y muelas y cada una de sus enervaciones. Por lo tanto, esto explica que cuando se sufre el dolor se inflama la cara y pareciese que todos los dientes son los comprometidos, además que de padece de dolor de oídos y cara en general, caries dental, fractura o fisura dental, exposición de las raíces dentales, gingivitis, inflamación y sangrado de encías, absceso dental, complicación de la caries dental, lesiones en la mucosa oral, patología mandibular, patología óptica, enfermedad al oído, sinusitis, toma 4 pastillas de ibuprofeno antes de hacer cualquiera de los pasos. El ibuprofeno debe ser de 200 miligramos, la razón de esto es porque 800 miligramos de ibuprofeno se considera una fuerte receta y por lo general ayuda a aliviar el dolor, así como también la hinchazón. Toma una bola de algodón y empápala con la prueba de whisky al 100%. Coloca la bola de algodón empapada de whisky directamente sobre el diente que te está doliendo. Déjalo ahí hasta que todo el whisky se haya salido completamente de la bola de algodón. Machaca un diente de ajo fresco y colócalo dentro de un pedazo de gas acortado para adaptar el diente de ajo machacado. Ejerce mucha presión sobre la gasa hasta que sientas que los aceites del ajo están entrando. Coloca la gasa directamente sobre el diente que te está perjudicando durante 5 minutos. Por más tiempo el ajo quemará la piel en el interior de tu boca. Sácalo y descártalo, repite una hora más tarde. Remoja un algodón con aceite de clavo y colócalo dentro de la boca donde el diente está lastimando. Asegúrate de exprimir el exceso de aceite de clavo de la bola de algodón antes de colocarlo en el interior de tu boca. No querrás que este llegue sobre tu lengua ya que es muy potente y te hará vomitar. Enciende tu almohadilla térmica en lo más alto que se pueda y colócalo sobre el lado de tu boca que está doliendo. Una vez que la almohadilla térmica ha llegado a lo más caliente de su capacidad, bájala a la mitad y pon tu cabeza sobre ella. Llama a un dentista tan pronto como puedas. Estos métodos funcionan por un corto periodo de tiempo y un dentista es necesario casi todo el tiempo cuando se trata de un fuerte dolor de muelas. Estos métodos funcionan por un corto periodo de tiempo y un dentista es necesario casi todo el tiempo. Estos métodos funcionan por un corto periodo de tiempo y un dentista es necesario casi todo el tiempo.